Este programa es para adolescentes mayores de 12 años. Contiene escenas de sexo y violencia. Caracol nos mueve la vida. Mire, vi la foto. ¿Cómo va a decir que no? ¿Qué va? Lo que estás muerta de la risa. ¿Cuál es? Obvio, sí. Ahí se está viendo. ¿Qué es un mentiroso? ¿Usted qué hace aquí y yo buscándolo? Pilas, pilas. ¿Qué hacen? No se ha metido, Álvarez. Ay, ¿qué están haciendo? Díganme. ¿Para qué? ¿Con lo nenita que es usted? Ay, vengase a comenzar y contémosle. ¿Y qué tal que la niñita se ponga a llorar? Yo no soy ninguna nena, ¿sí? Dejé de montármela. Sí, ya ya contaron poco. Mira, lo que pasa es que estábamos jugando. Acuérdese que después de esto ya no se puede echar para atrás. ¿A qué están jugando? Al horcado. ¿Al qué? Al horcado, el juego. Él empieza a mandar mensajes diciéndole cosas que usted tiene que hacer. Retos, sí, retos. ¿Y quién es él? Pues el ahorcado, a ver, ¿no acabo de escuchar? Y cuando se termina, usted le tiene que enviar un mensaje diciéndole que ya los terminó. Después se le va enviando otro y otro así hasta cuando se acaba. ¿Y cuándo se acaba? Cuando el ahorcado termine con usted. ¡Horcado! Ay, deje de ser tan bobo, ¿sí? Sí, ¿ves? ¿Qué le dije, Michael? Ahí se fue su niñita llorando como una gallina. Ay, ya venga, Michael. Pero espere, venga, no le insistas, ¿sí? Michael, venga, no se ponga bravo. Espere, Michael. Michael. Michael, no se ponga bravo. Es que ese man me la tiene montada. Sí, pero no es para tantos desacos. Por gallina, por nena. ¿Sí ve? Ya se va a poner a llorar. Quiero a mi mamita, quiero a mi mamita. Ay, deje de montármela, ¿sí? ¿Sabe qué? Pásame el reto. Así le puedo callar la boca a Chacón. Estos son retos de verdad. No se trata de hacer bolitos de plastilina y barquitos de papel. Yo puedo hacer todo lo que me pongan. ¿Lo que sea? ¿Qué está haciendo Chacón? Calle. Listo, ahí ya les llegó el mensaje. Bienvenido, Michael. Listo para mi primer reto. ¿Qué está haciendo Michael? Si me quieres, te voy a escuchar. Sin problemas, sí que puedo ayudar si me dejas tocar. Es mi adiós. Tengo algo en el pecho que ya quiero soltar. Tenerte cerquita me va a dar la fuerza para empezarte a hablar. ¡Gracias! 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 Retos virales. No, pues, tan original. ¿Qué? No. Otra cosa. Miércoles. Bueno, entonces, ¿qué tal la vida en juego por un like? ¿Esa está chévere? Sí, está chévere. No sé, está muy largo el título, ¿no? O sea, yo pensaba en algo más simple, como reto aceptado. Ok. O social challenges. Así también es como se le conocen esos retos. ¡Julio! Hermano. Adelante, compadre, bienvenido. Gracias. Un gustazo, sigue, sigue. Permiso, permiso. Ey, ¿quieres tomarte alguito, un vasito de agua, un cafecito? Vale, siéntate, siéntate aquí. ¡Gracias! Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Precisamente estábamos hablando con Caleb, pues viendo cómo íbamos a hacer el título del tema para el programa. Yo le pondría un reto mortal. Porque de eso se tratan esos retos, ¿no? Retos que buscan dañar y matar a la gente. Y pues a menudo me mató, pero definitivamente me dañó. Uy, ¿y cómo fue eso? Todo empezó por un link que me envió un amigo al celular, y yo de bola me puse a aceptarlo. Yo pensé que era un juego, y al principio sí, era una bobada. Los retos eran muy simples. ¿Y cuál fue el primer reto, te acuerdas? Tenía que escoger entre varios sobres que venían enumerados del 1 al 15. Me acuerdo que yo escogí el 4. Y el reto era muy simple. Yo tenía que escribirme en el pecho el nombre de la persona que me gustaba y mandarle una foto. ¿Y qué pasó? Nos cuadramos. ¡Ja, ja, ja! No. Compi, pues, con razón te quedó gustando el juego. Bueno, ¿y cómo no? Si así había empezado el juego, yo no me podía ni imaginar que venía después. ¿Y que vino después? Ay, sí, mi amor, ¿no sabes? Me dio un beso, un abrazo, me dijo que me quería mucho, que no sabía cómo iba a pasar todas estas horas en el colegio sin mí, ¿ah? Yo me quería morir. Sí, sí, mi amor. Claro que yo le digo. Sí, mi amor, acá te veo. Te amo, te amo, te amo. Bueno, mi amor, dale. Aló, aló, amor. Hola, amor. Aló. Mi amor, tu papá quería hablar contigo. ¿Cómo te fue? Bien, normal. ¿Bien, normal? ¿Y yo por qué te siento como triste, ah? ¿Cómo estás? Tranquila, mamá, estoy bien. ¿Sí? Ah, bueno, entonces vete, cambias el uniforme y vamos a almorzar. No. ¿No qué, mi amor? No me voy a cambiar el uniforme. Bueno, no te cambies el uniforme, perfecto. Entonces vas a almorzar así y si se ensucia, así mismo te lo llevas mañana, ¿te parece? No voy a almorzar. ¿Por qué no? Sí, porque no quiero. A ver, a ver. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué no quieres? Porque no se me da la gana, ¿ok? ¡Michael! ¡Michael, ven acá! ¿Cómo así? ¡Michael, ven acá! ¡Michael, te estoy hablando! Michael, ¿tú no escuchas que te estoy hablando? ¿Ah? Ay, ya, mamá, llegué a molestar. ¿Perdón? Mamá, usted es muy fastidiosa. A ver, Michael, yo soy tu mamá. ¿O se te olvidó yendo para el colegio? Ay, ya, mamá, perdón, perdón. ¿Tú me estás tomando fotos con ese teléfono? Sí, mamá, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Qué? Es que no lo vas a volver a hacer porque estás castigado, dame ese teléfono. Mamá, no. Dame ese teléfono. Mamá, por... Michael, no lo voy a repetir, dame ese teléfono. Mamá, mi celular. Mira, yo no sé qué te habrá pasado en el colegio, pero evidentemente saliste siendo un niño de acá y llegaste siendo otro niño totalmente diferente. Y te voy a decir una cosa. Acá ni tu papá ni yo te hemos enseñado este tipo de groserías. Mami, ya te pedí perdón. Es que no se trata de pedir perdón. Se trata de que entiendas que lo que estás haciendo está mal hecho. No se hace. Entiéndelo. Y ese aparatico se queda conmigo, ¿ok? Te cambias. Tienes cinco minutos para estar abajo almorzando. Mamá. ¡Cinco minutos! ¡Cinco! 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 Siéntate. Sí, señora. Seguí la comida. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí Yo no me sentía bien. Y a medida que iban avanzando los retos, yo me sentía peor. ¿Pero cómo peor? Ansioso, culpable, nervioso. Nervioso porque yo sabía que cada reto que venía iba a ser peor que el anterior. ¿Como por ejemplo? Causarse daño físico es el principio. La autolesión como respuesta a las amenazas que uno recibe si no cumple con los retos. Hay que hacerlos o hacerlos. ¿Como por ejemplo? Como el Betty Buton Challenge. Ajá. Más, espérate, yo nunca había escuchado de eso. Ese es el reto que incita básicamente a la delgadez extrema. Se le conoce también como el Collar Boom o la Baja 4. Y por Dios, claro. Es que el mismo nombre del reto ya indica qué es lo que va a pasar, pero está muy mal porque atenta contra la salud directamente. Contra la vida misma. De eso se tratan esos desafíos. Ese es el reto. Pues también está el Tight Pot Challenge o el Hot Water Challenge. O sea, el del agua caliente, ¿sí o qué? Ajá. Esperen, ¿ustedes me están hablando en serio? No, eso es que es terrible. Es que yo no sé a qué persona con tres dedos de frente se le ocurre echarse agua hirviendo, hirviendo en el cuerpo. O tomársela. Ay, por Dios, no, ¿ustedes me están hablando en serio? Sí, muy en serio. Es que este Naz, un amigo mío lo hizo y terminó en el hospital con la cara y el cuerpo quemado. Totalmente desfigurado. O sea, y todo por un jueguito, ¿no? Sí, es que eso es lo que más piedra me da. ¿Uno cómo puede ser tan caído del zarzo como para causarse semejante daño físico, ah? Aún sabiendo que el único que termina fregado es uno. Bueno, si es que termina vivo, porque hay muchos que no viven para contarlo. ¿Como amigos tuyos? Es que si no fueron los amigos, ¿quién más pudo haberlo influenciado, ah? Porque, mi amor, yo te digo una cosa, el Michael que se fue esta mañana no fue el mismo que llegó en la tarde. Mi amor, la verdad, me cuesta creer que el niño te contestara de esa manera. Pues sí, y lo que más rabia me dio es que en plena discusión, en la mitad de la discusión, sacó el celular para tomarme una foto, ¿ah? No, no te burles, Rafa. No, no, mi amor, no. No es que me burles, sino que... ¿Qué? No me imagino la cara que tú tenías para que el niño tuviera tiempo de sacar el celular y tomarse la foto. No, no, no. Es en serio, Rafa, es en serio. ¿Te imaginas el susto que tenía el niño? Pobre hijo mío. Por favor, Rafa, ¿tú sabes que yo no soy así? Ay, amor, yo te conozco, pero... ¿Pero qué? Que igual no importa. ¿Por qué con todo y eso yo te amo? Yo también te amo. Pero, mi amor, Michael me preocupa. En serio, él tiene que entender que lo que hizo está mal hecho, que él no puede andar contestándome así. Sí, mi amor, no, no. No te preocupes. Ya mismo subo y hablo conmigo, ¿me viste? ¿Lo prometes? Claro que sí. Hola, campeón. ¿Se puede? Hola, pa. Hijo, ¿qué fue lo que pasó hoy? Tu mamá me contó que tuvieron un problema y eso no es forma de tratarla. No solo porque sea tu mamá, sino porque es una mujer y yo te he dicho que a las mujeres se les trata bien. Es más, hijo, a todo el mundo no tiene que tratarlo bien. Sí, pa. Bueno, y si lo sabes, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿O es que estás teniendo problemas en el colegio? No, pa. ¿O es que algún amiguito te dijo que así es que hay que tratar a la mamá? No, no, señor. ¿Entonces? Es que es un juego. No, 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 Michael, eso no es un juego. No, pa, lo que pasa es que... Oiga, un juego es fútbol, tenis, béisbol, salir corriendo con los amigos, montar bicicleta, pero contestarle a la mamá, no, hijo, eso es una falta de respeto y no puede volver a pasar. ¿Me estás entendiendo? Sí, señor. Bueno, yo veré, hijo. Le amo. Pa. ¿Sí? ¿Y mi celular? Uy, amiguito, ¿quién lo manda a retar a su mamá? ¿Ah? ¿Quién lo manda? Mi hermano. ¿En qué consistía ese reto? Yo sé que ustedes lo han escuchado. In My Feelings Challenge. Sí, yo sí lo he escuchado. Ese no es el juego que consiste en estar en un carro en movimiento. Ajá, ir conduciendo un carro y bajarse el carro en movimiento mientras él se conduce solo para ponerse a bailar. Sí, claro que sí. Mira, perdóname, pero me parece un juego, o sea, de un acto completamente irresponsable. No solamente porque corre en riesgo la vida de uno, sino que también puede poner en riesgo la vida de los demás en un accidente. Todo. Eso fue lo que me pasó a mí, exactamente eso. Es que fue un idiota, un completo imbécil. Desde el momento en que pensé en sacarle el carro a escondidas a mi papá. Ay, viejito. Pero es que tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo, sino todo el mundo se iba a burlar de mí. Todos mis amigos lo habían hecho y solo faltaba yo. Por eso fue que decidí coger el carro, coger mi celular, y cuando iba por la vía central fue que decidí bajarme del carro en movimiento y ponerme a bailar. Y por andar pendiente del celular y de si me veía bien en el video, fue que no me fijé que había un niño cruzando la calle. Apenas lo vi, yo salí corriendo para evitar que a ese niño le pasara algo. Pero, pues, el carro se fue impulsando y cogiendo más velocidad. No me digas. ¿Y qué pasó? Muestre a ver la foto. No puedo. ¿Sí? ¿Qué le dije? Esa gallina no iba a hacer nada. Yo sí lo hice, yo cumplí el reto. No sea mentiroso. Entonces, ¿por qué no muestra la foto, ah? Sí, eso es puro cuento, mentiras suyas. Mire, pasa el celular. Es que el celular me lo quitó mi mamá. Ese es el problema. No seamos tan bobos, Michael. ¿Entonces no ha seguido hablando con el ahorcá? Pues, no. ¿No le digo que me quitaron el celular? Uy, no seamos brutos. Le van a dar las patas de esta noche. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo así? Pues, el ahorcá uno no se puede ir sin terminar los retos porque el ahorcá viene polvo. ¿Qué va? Yo se lo advertí, pelado. Esto no es cualquier juego. Y el que se va sin terminar, se muere. No es cierto. Bueno, piense lo que quiera. Yo ya se lo advertí. Vamos, David. David, espera. ¿Eso es cierto? Mira, mira, aquí lo tengo. Mira lo que dice. La persona que no completa el reto o se sale del juego antes de terminarlo termina encontrándose con la misma muerte. Envíamelo. Vale, te lo voy a enviar. Ahí te lo mandé. ¿Te llegó? Ya. Es la forma como estos sujetos buscan asustar a sus seguidores con la intención de obligarlos a participar en esta clase de desafíos, sabiendo que con cada reto están llevando a sus víctimas autolesionarse o en muchos casos a encontrarse con la muerte misma. No, es que es increíble, Caleb. En serio, yo no puedo creer que haya gente que se dedique a crear juegos de este estilo solamente por la satisfacción de causarle daño a otro ser humano. No, eso yo sí lo puedo creer. Yo lo que no puedo creer es que existan seguidores de esta clase de retos. O sea, yo no haría una vaina de esas, por ejemplo. Es que ni yo, pero un niño sí. Es como lo que nos dijo Julio ayer. O sea, un niño le puede creer a todo el mundo y puede hacer cualquier cosa. Y más cuando están asustados. O amenazados. Sí. Cámbiate el uniforme y vamos a almorzar listo. Sí, señora. ¿Qué estás haciendo con ese celular, ah? Ahora sí menos. Ma, es que es del colegio, es una tarea. Mira que es de vida o muerte. Ay, por favor, Michael, tú seas exagerado. ¿Pero es en serio? ¿Ah, sí? Pues me hubieras dicho y yo no te hubiera ayudado, ¿no? No, es que si te decía te ibas a enojar. Ya. Entonces sacarlo a escondidas era la mejor opción, ¿cierto? Cuando sabes perfectamente que tú estás castigado, tú no puedes tener ese celular en las manos. Solo era un minutico. Las cosas no son así, Michael. Yo no sé qué te está pasando. De verdad, estás cambiando mucho. Haces cosas que nunca antes habías hecho. A ver, déjame ver el celular. Dámelo. A ver, dame la clave. Dame la clave para ayudarte con la tarea, ¿no? ¿Señora? La clave. ¡Ay, mira! ¡Lo encontré, lo encontré! ¡El ahorcado! ¿Qué dice, qué dice? Bueno, dice, efectivamente consiste en un reto social que mandan al chat de la persona y viene una serie de retos que la persona tiene que seguir y cumplir. Al final del juego, el ahorcado le piden a la persona que consiga una cuerda. ¿Y una cuerda para qué? Ay, Caleb, esto no puede ser verdad. No, Zoe, no me digas que él los enseñe hasta hacer el nudo para colgarse. No. El reto consiste en no morir ahorcado. Mi amor, eso es absurdo. Pues claro, ¿te imaginas donde esto llegue a las manos de un niño? No, eso ya está en manos de muchos niños. Dios mío, ¿qué hacemos? ¿A quién vas a llamar? No sé, Zoeva, pero esta vaina hay que denunciarla. Yo no sé, al centro cibernético de la policía, qué sé yo. Claro. ¿Y por qué esa cara de asustado? ¿Ah? A ver, la clave. No, ma, es que ya recordé cuál es la tarea. Uy, qué memoria. O sea, ya recordé cuál es la tarea. ¿Tras del hecho me estás diciendo mentiras? No, ma. Ah, ¿no? Entonces me ves la cara de boba, ¿cierto? No, señora. Ok. Entonces tú dijiste, yo le digo a mi mamá que tenga una tarea y ella me desbloquea el teléfono, me lo entrega y yo ya tengo el teléfono para siempre, ¿cierto? ¿Eso pensaste? Pues, ¿sabes qué? Ahora menos vas a tener este aparatico. ¿Me entendiste? Y por mucho tiempo. Ma. ¡Nada! De sientas que te va a servir. ¿Qué hubo? Le van a agarrar las patas y ésta no. Ésta no es cualquier juego. ¿Y el que se va a dar sin terminar? Porque le va a caer en el polvo. Nunca se había portado así. Yo, la verdad, no sé qué le está pasando a ese muchacho. Todo eso es la fiebre por ese aparato que lo tiene comportándose de esa manera. Igual, yo creo que eso es un problema que tienen los papás hoy en día, amor. Todos los papás lo deben estar pasando. ¿Ah, sí? Entonces, eso es una excusa, ¿verdad? Y la grosería por delante y eso no importa. Normal. Pero ya le dijiste, ya hablamos con él. Ya él debería haber entendido. Sí. Entendió tan bien que estaba esculcando los cajones para robarse el celular. Ay, amor, tampoco seas tan exagerada. No, no es exagerada. Es la verdad. Coger ese celular sin permiso, sabiendo que está castigado literalmente un robo. ¿Qué quieres que haga? ¿Voy ahora mismo y hablo con él de nuevo? No, 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 no sabes. La Lidia que me dio para acostarlo. ¿Serio? Sí. Me salió con que quería acostarse con nosotros. ¿Ah? ¿Qué? Sí, en la habitación. No, 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 pero ya eso está muy raro. ¿Por qué? Ah, ahora sí está muy raro, ¿verdad? Ahora sí lo entiendes. Esa es la pregunta que me echó todo este tiempo. ¿Por qué? ¿Ah? Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día hasta que me dejes a salvo con Jesús, José y María. ¿Y qué se hacen esos casos? ¿Te dijeron? Sí. Mira, el capitán con el que me reuní me dio toda la información. Revísala. Eso es. Todo comienza por casa. Los padres deben enseñarles a los hijos a desarrollar una capacidad crítica, que ellos sepan diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Claro, herramientas de control parental. Controlarles el internet. Estar pendiente de que si llega alguna, no sé, algún contenido inapropiado, evitar difundirlo y denunciarlo de una vez. O sea, configurar la seguridad de las aplicaciones para evitar filtraciones de extraños. Y otra cosa, y en esto sí me insistió mucho el capitán, es la comunicación entre padres e hijos hoy. Los papás tienen que acercarse a ellos, conocer sus gustos, las redes sociales que manejan, sus contactos, qué les gusta hacer. Pero no ahí parado como un policía todo el tiempo. No, no, no. Ganarse la confianza como un amiguito, pero con respeto. Pues yo creo que ya tenemos toda esta información, hay que organizarla, ¿no? No, espérate. Sigue creyendo que es así de fácil. Espérate, cógela suave. ¿Qué pasa? ¿Qué falta? El testimonio de un niño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasa? Tranquilo. ¡Es el arcado! ¡Él viene por mí! Pero, mi amor, ¿quién? ¿De qué hablas? ¡Él! ¡Él está en el clóset! ¡Él me quiere llevar! ¿Quién, mi amor? ¡Explícame! ¿Quién está en el clóset? ¡El arcado! Bueno, ¿qué fue lo que pasó, hombre? A ver, tranquila. Cuidado, ma, cuidado. Tranquilo. Mira, 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 mira. Acá no hay nadie. Ma, pero yo lo vi, está ahí. Solo fue una pesadilla, tranquilo. Pero yo lo vi. Mi amor, por favor, tranquilo. Mira, mira. Acá hay ropa, cielo. Solo ropa, zapatos, es tu ropa, son tus camisetas. Es tu ropa, mi amor, no hay más nada. ¿Puedo dormir con ustedes? No, no, campeón. Mira, ya viste que no hay nada. Aquí todo va a estar bien, amor. Duérmete. Duérmete. Sí, mi amor, mira. Como dice tu papá, pudo haber sido un mal sueño, pero, pues, ya todo va a estar tranquilo. Si ya te diste cuenta que no hay nada, mañana vas a madrugar al colegio, ¿bueno? Pero déjame yo, yo ya voy. Voy a quedarme con él un ratito, ¿sí? Para que estés tranquilo, ¿sí? No hay nada, mi amor. Ven. Vamos a acostarnos. Tranquilo. Estoy contigo, mi amor. A ver. ¿Viste? Es que no es normal. Está muy asustado, anda muy nervioso. Bueno, sí, amor, pero... ¿Y si es por el celular? Ay, Rafa, ¿en serio? ¿Tú crees que por el celular está así? No. Mira, esto que voy a decir sé que va a sonar una completa tontería, pero... El niño lleva muchos días discutiendo contigo y parte del castigo fue quitarle el celular, así que no puede ser eso. No, 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 yo no creo. No tiene coherencia, ¿no? Sí, yo tampoco creo, pero... Mira, yo lo único que sé es que mi hijo no está acostumbrado a estar así metido en problemas y eso lo estresa y lo pone más nervioso. Eso no quiere decir que esté de acuerdo en la forma en que te has venido comportando estos días, ¿ok? Sí, señora. Y, bueno, si yo te entrego este aparato es porque confío plenamente en que has aprendido la lección, ¿verdad? Sí, ma. Que no vas a volver a hablarme feo, ¿verdad? Michael, mi amor, tú eres un niño muy educado. Nosotros te hemos enseñado a respetar. Tú tienes muchos valores que te hemos inculcado, mi amor. ¿Y te confieso algo? Yo también llevo muchos días sin poder dormir, pero muchos, y todo por culpa de estas peleas. Entonces, yo quiero que tú sepas que yo estoy contigo, nosotros estamos contigo. Quiero que estés tranquilo, mi amor, ¿sí? ¿Vas a estar tranquilo? Bueno, mi amor, entonces por eso te voy a entregar tu celular. Te amo, mi amor. Salí, pues, al colegio. Te quiero, mamá. Yo te amo. Se los digo en serio. Si mi mamá no hubiera llegado en ese momento, el ahorcado me habría llevado. Pero si ve, yo le dije que si era verdad, uno no se puede salir hasta no terminar el juego. Yo le dije, pelado, que esto era en serio, pero si no se lo llevo eso es porque de pronto le tiene un reto nuevo. Mira. Esta noche, con la luz apagada, invocarás mi nombre tres veces. Y si te duermes, no amaneces. ¿Y mi mamá se puede dormir? Aquí dice que no. ¿Y cómo va a ser? Yo no sé. Pero lo tiene que cumplir. Acuérdese qué es lo que le pasa si no lo hace. ¿Qué? Baila. Está bien. ¿El ahorcado? ¿El ahorcado? ¿El ahorcado? El ahorca... ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Ah? No, nada más. ¿Por qué no estás en la cama? Es que no podía dormir y pues... ¿Y pues qué? ¿Qué estás haciendo ahí? Estar ahí, pero tranquila que ya me voy a acostar a dormir. Mira. ¿Ves que ya me estoy durmiendo? Michael. Bueno, ahora ya no me puedes ver que estoy durmiendo. Ahora sí me puedes ver. Michael, ya, acuéstate. A dormir. Deja de jugar, ¿sí? Sí, señora. ¿Vale? ¿Qué? 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 Ahí pasa. Aló. Sí, sí, yo soy la mamá. ¿Qué? Profesora, ¿cómo está? ¿Pasó algo con Michael? ¿Sí? No, 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 ya salgo para allá. Ya, ya voy, ya voy. Y llegué al colegio a las 10 de la mañana. Ahí me reuní con la profesora Cecilia. ¿Y qué te dijo? Rafa, yo en verdad estoy muy preocupada. En serio. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasó? Imagínate que Michael se quedó dormido. Dormido. Y es que no es la primera vez. Bueno, bro. Eso es normal, ¿no? ¿Normal? ¿Estás hablando en serio? ¿Normal en un niño de la edad de Michael? Donde lo único que quieren es jugar, divertirse, saltar, correr. Lo último que quieren es dormirse. Mi amor, pero con todo lo que le toca madrugar al niño, puede pasar, que le dé sueño. Sí, ¿verdad? Pobrecito, madruga mucho. Muy bien. Entonces, que siga durmiendo el resto de meses. Finalmente, ya perdió el año, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo así? Angélica, espérate. Espera un momento. ¿En serio? Michael podría perder el año. Sí. Sí, eso me dijo la profesora. Ella me dijo... que estaba muy preocupada por todo el comportamiento que ha venido teniendo Michael. Me preguntó que qué pasaba. Bueno, ¿y tú qué le dijiste? La verdad, que no sé. No sé qué está pasando con él. Que es la pregunta que yo me estaba haciendo todo este tiempo. Es más... Le preguntó que si el niño estaba consumiendo drogas. No, no, no. Michael no está consumiendo drogas. Él... Es imposible, amor. ¿Tú crees que sí? No lo sabemos. No lo sé. No, no, no. Al niño no le gustan esas cosas. Eso es imposible. Ya no. Estamos hablando de un niño que ha tenido comportamientos extraños. Que está naciendo en un mundo difícil, en un mundo de vicios, en un mundo de extremos. Gélica, a ver, es nuestro hijo del que estamos hablando. Sí. Estamos hablando de un niño que ha tenido cambios muy extraños. Es nuestro hijo. Lo sé. Yo lo sé. Ya no me puedo hacer responsable de lo que él haga de puertas para afuera, ¿me entiendes? Yo sé de él cuando lo veo, pero él va al colegio y yo no sé nada más de eso. O yo tengo una pregunta, porque de pronto tú sí. Sí, seguro, tú sí. Tú sabes qué hace él. Dime. Porque si lo sabes, por favor, dímelo. ¿Ah? Ya. Cálmate. ¿Y entonces qué... qué vamos a hacer? ¿Qué? Estaba profundo. Ni me sintió. Ay, amor, a mí esto no me huele a nada, no tiene nada, no encuentro nada. Amor, no siempre huele. Eh, eh, pues, es tan difícil de detectar por eso. No, no me mires así, es porque he leído, porque he visto. Mira, esas porquerías las camuflan en dulces, en laminitas esas de muñequitos, cosas que se hagan inocentes para que uno no sospeche. ¿Qué? No, 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 no. Mira, esos son los dulces preferidos de Michael. Esos... son dulces. ¿O será que no son dulces? Pues... ¿Qué? Solo hay una manera de averiguar si sí o si no. Pero por si acaso, tengo el teléfono listo para llamar a una ambulancia, uno nunca sabe. Sí, sí, Rafa, por favor. Pero si te sabe... Rafa, por favor. Dale, por fa. Tranquilo. ¿Está bien? ¿Cómo te sientes? Mírame, 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 mírame. Mírame. No pierdas la mirada. ¿Qué pasa? ¿Te sientes bien? ¿Qué hago? Dime qué hago. ¿Llama a la ambulancia? Dime qué hago. Por favor, dime qué hago. Está... Ay, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué sientes? ¿Cómo me ves? Mírame, mírame, por favor, a la cara y me dices si me hace daño. ¿Qué? No, no, no. Qué vaina tan dulce. Ay, Dios mío. Yo estoy bien, pero aclárame una cosa. Esos son los dulces que le gustan al niño. Esos son los azúcar. ¿Y droga? Pues... ¿Estás temblando? ¿Estás temblando? No, ya... Ya pasó media hora y, la verdad, me siento normal. Bien, bien. Totalmente bien. Yo sabía, yo sabía. Gracias, Dios mío. Yo sabía que... que no era droga, mi amor. Yo lo sabía. ¡Uf! Qué bueno. No, no, no cantemos Victoria todavía porque el hecho de que no encontráramos nada en este momento no quiere decir que no esté pasando. No. Es que no está pasando. Yo estoy segura de eso. Pero, a ver, si tú misma me dices que el niño se está portando de una forma muy extraña. Sí. Pero... A ver, analicemos, Rafa. Para consumir droga, necesitamos comprarla. Para comprarla, se necesita dinero. Pues... ¿De dónde va a sacar dinero, Michael, si nosotros no le damos? No es el caso. No es el caso. No es el caso. Eso es. ¡Uf! Qué bien, Dios mío. Gracias. Pa, ¿tú me podrías dar dinero para una cosa en el colegio? ¿Para qué cosa? Una cosa. ¿Qué cosa? Ah. Sí, Michael, qué cosa. Si te voy a dar dinero, necesito saber qué vas a comprar con él. ¿Una cuerda? Por favor. A ver, ¿a ti quién te enseñó a decir tantas mentiras? Porque acá no fue. Ma, pero yo necesito esa cuerda. Bueno, entonces, va a comprarla. Gracias, pa. Gracias. Oye, ¿tú qué? Chaoma. ¿Cómo que chaoma? Oye, el desayuno. Gracias, Rafa. Muy bien. Te felicito. Le hice dinero perfecto para que fuera a consumir. Amor, no fue para eso. Cálmate. Ah, no. Entonces, ¿para qué? ¿Se te olvidó lo que hablamos anoche? Amor, no sabemos si lo que está diciendo sea cierto o no. ¿En qué colegio le piden a uno una cuerda? A ver. Mira, amor, sea para una cosa o para la otra, lo importante es que ella tiene el dinero. Con eso puede comprarlo y así nosotros... Podemos encontrarlo en el morral. Exacto. ¿Ves? Eres muy pilo. Te amo. Mira, en la ferretería me la vendieron. Venga, ¿en serio lo va a hacer? Sí. El reto dice así, entonces lo tiene que cumplir. No, pero es peligroso. Usted no sabe las consecuencias. Cuando hay que hacerlo. Si él lo quiere hacer, pues lo hace y ya, punto. Ustedes me dijeron que lo tenía que hacer todos los retos, ¿no? Sí. Pero cuando usted tiene que... ¿Sabe qué? No se ha metido, ¿sí? Si Michael lo quiere hacer, que lo haga y ya. O quiere que el arcado venga por usted esta noche. Yo lo voy a hacer. Ay, qué va. A legua se le nota la cara de gallina. ¿Que sí lo voy a hacer? Sí, pago por ver. ¿Cuánto? Lo que quiera. Si quiere le presto mi celular para grabar. Listo. No, John. Sí. ¿Cuándo y en dónde? En mi casa. ¿En su casa? No, para que su mamá no se interrumpa. Entonces, ¿dónde? Aquí. Aquí no se puede. En el coliseo, después de clases. Listo. Listo. No, John. Papá esa. Hágale. John. John. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué pasa? Usted es un mentiroso. Cállese. ¿Por qué quiere que Michael lo haga? Porque sí, porque él quiere. No, porque usted le está empujando a que lo haga. Ay, ya. Ahí no pasa nada. Ajá. Y si sabe que no va a pasar nada, entonces, ¿usted por qué no lo hizo? Cállese, sapo. Si Michael le hace eso, se mata. ¿O qué tal que no? ¿Qué tal que le gane el reto al horcado? Ajá. O que el horcado sea Michael. La muerte en niños y adolescentes se ve relacionada a la práctica de diferentes retos virales que han venido circulando en las redes sociales por los últimos días. Sí, y claro, yo creo que más de uno habrá escuchado de estos juegos, como el de la ballena azul, Momo, el ahorcado, entre muchos otros. Pero seguramente nuestros oyentes se preguntarán si realmente esos juegos existen de verdad o no. Pues nosotros hicimos una exhaustiva investigación apoyándonos en expertos en el tema, en profesionales en el asunto y con la policía virtual, quienes nos demostraron con hechos que efectivamente sí existen personas que crean estos retos virales. Personas que están detrás de la pantalla, encargadas de engañar, de hacer daño o incluso de llevar hasta la muerte a sus seguidores. Claro, solamente por el hecho de hacer daño a los demás. O sea, realmente eso es que lo friante. ¿Cómo una persona es capaz de simplemente sentarse al frente de un computador, crear ese tipo de juegos y comenzar a contar muertos? Aunque yo no sé si eso sea lo peor de todo, Zoe, porque para mí es peor que existan seguidores de este tipo de retos, que sean capaces de hacerlo. Pero bueno, para hablarnos de eso y de las motivaciones, hoy tenemos aquí en la cabina de Tu Voz Estéreo a Julio, quien estuvo cerca de la muerte gracias a uno de estos retos. Claro que sí, Julio. Bienvenido a Tu Voz Estéreo. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Respecto a la pregunta que hacía Caleb sobre las motivaciones que uno tiene para hacer este tipo de retos, son muchas. Empezando por el orgullo. Cuando uno tiene a alguien que lo anima y lo reta a hacer este tipo de cosas, es ahí cuando más nos sentimos impulsados para realizarlos, para no quedar mal, para no ser objeto de burla de los demás. Sí, claro. Y es que además, eso sí que le termina pesando mucho a la gente, ¿no? Porque a más de uno no le gusta que le digan gallina o cobarde. Bueno, y además del orgullo, hay una razón que aunque suene absurda, pesa. Es más, yo me atrevería a decir que hoy en día es la razón que más impulsa a la gente para hacer estos retos. Ajá, ¿y cuál es esa razón? La popularidad. La vida por un like. Eso es lo que vale la vida hoy en día. No importa si estás poniendo en riesgo tu vida. No importa cuántos likes recibe el video que publicaste. Sí, es que el problema es que no solamente estás poniendo en riesgo la vida de la persona que está haciendo retos, sino también puedes poner en riesgo la vida de las demás personas. Pero, a ver, la pregunta aquí es, ¿qué se debe hacer o qué se puede hacer para evitar esto? Lo primero que se debe hacer es bloquear el contacto del celular y llamar a la policía. Ellos tienen un departamento especializado en estos casos que se llama la policía virtual. Y funciona 24-7, para que sepan. Ajá, así es. Y créanme que si yo hubiera sabido esto, hubiera denunciado lo que me pasó a mí. ¿Y cuál fue tu caso, Julio? In My Feelings Challenge. Ese fue el reto que me cambió la vida. Un reto que consiste en conducir un carro y bajarse del carro en movimiento para que él se conduzca solo mientras uno se pone a bailar. Es bastante popular, por cierto. No, pero perdóname que te diga, pero me parece que es el acto más irresponsable que una persona puede hacer, sin ofender. No, y no solo porque se está poniendo en riesgo la vida de uno mismo, sino porque se está poniendo en riesgo la vida de las personas que están cerca. Y exactamente eso fue lo que me pasó a mí cuando el carro se me salió de control. ¿Qué pasó, David? Buenas tardes, señora Angélica. ¿Dónde está Michael? ¿Qué pasó? No, él no ha salido del colegio. Ay, no me digas. ¿Otra vez lo castigaron? No, no, señora. Es que Michael se quiere... ...ahorcar. ¿Qué? A ver. ¿Cómo así? ¿Qué me estás diciendo? Tranquilízate y explícame. El... El... El ahorcado. Él quiere ganar. ¿El ahorcado? ¿Qué quiere ganar? ¿Qué ahorcado? ¿De qué me hablas? El juego en el celular. Yo no puedo hacer el reto y quiere que Michael sí lo haga. El juego en el celular. ¿Ustedes en qué están metidos, ah? Yo sabía. Yo sabía que algo pasaba. ¿Dónde están? ¿En qué parte del colegio están? Yo sabía. ¡David! ¡David! Rafa. El daño que uno se hace con este tipo de retos no solo es físico. También es mental. Uno no vuelve a ser el mismo. Mientras que la persona que se inventó el juego sigue haciendo daño muerto de la risa. No, es que... Lo peor de todo esto es que las principales víctimas son los niños de estos delincuentes. Bueno, pero hace un momento estábamos hablando del juego de Momo y de la ballena azul. Que no son más que un invento. Un invento que busca ahogar con el miedo de los niños. Y los lleva a someterse a estos retos. Hasta poner en riesgo sus vidas. Bueno, pero ahora está sonando mucho uno que se llama el ahorcado. Ese... Ese también es un reto viral, ¿sí o qué? Sí, y tan peligroso como los anteriores. Donde lastimosamente varios niños han perdido sus vidas creyendo que van a sobrevivir al colgarse de una cuerda. ¡Permiso! Mi amor. Mi amor. Mi amor. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi vida? Soy una gallina. ¿Por qué dices eso? ¿Quién te dijo eso, hijo? John. ¿Qué te dijo, mi amor? Mi amor, ¿tú qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer? Si no lo hacía, el ahorcado iba a venir por mí. Hijo, el ahorcado no existe. Sí, sí existe. Es el que me enviaron mensaje y me dice qué tengo que hacer. Y si no lo hago, él va a venir por mí y me va a llevar. Mi amor, por eso... Por eso tú no podías dormir, ¿cierto, mi amor? Sí. Dios mío. No quiero morirme. Mi amor, eso no va a pasar. Te lo juro que no va a pasar. ¿Y sabes por qué? Porque vamos a denunciar. Mira, aquí está mi teléfono, desbloquéalo. Claro. Todo va a estar bien. Bueno, mi amor, yo... Vamos a denunciar, vamos a bloquear el contacto que te está molestando. ¿Oíste? Mírame, mi amor, tranquilo. No pasa nada. Ya. ¿Denunciar con quién, amor? Yo lo escuché. En la radio. En tu voz estéreo. Ahí me hablaron del tema. Yo lo escuché, mi amor. Te lo juro. Tranquilo. Bueno, y seguimos recibiendo la opinión de nuestros oyentes que nos acompañan hasta esta hora. Tenemos en estos momentos en la línea y va al aire. Luis, Luis, bienvenido a tu voz estéreo. A ver, yo en esas bobadas no creo y por eso no me gusta participar en eso. Y más cuando dijeron que el tal Momo no era más que una mentira de alguien que se le ocurrió meterle susto a los niños con una cara fea. Así es, Luis. Así es, compadre. Muchas gracias por tu opinión. Y bueno, es que desafortunadamente el miedo ha hecho que muchos niños se vean involucrados en este tipo de retos. ¿Por qué? Porque son víctimas de amenazas de los mismos retos. O bueno, no sé qué pienses tú, Angélica, que se conecta con nosotros hasta ahora. Bienvenidísima a tu voz estéreo. Gracias, Caleb. Sí, mire, yo llamo para denunciar que mi hijo casi se muere por culpa de un juego que se llama El Horcado. Sí, sí, estos juegos son reales, son verdad. Y si los padres nos damos cuenta a tiempo, pues, podemos evitar cualquier tragedia. Gracias a Dios yo llegué a tiempo y no le pasó nada a mi hijo. Pero, ¿qué pasa si no hubiera llegado, ah? ¿Qué pasa si le hubiera pasado algo por culpa de un reto viral? Miren, si nos juntamos y denunciamos, podemos ponerle freno a esta modalidad que definitivamente no es un juego. Te repito, a mi hijo no le pasó nada, gracias a Dios. Pero otros niños pueden tener un desenlace totalmente diferente. Yo lo único que les puedo decir, padres de familia, es que le pongamos atención a esto. Esto no es un juego. Esto es un crimen. Un crimen que están cometiendo con nuestros hijos. Y que se está desarrollando a través de las redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!